Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a IMAX Televisión, bienvenidos a IMAX Deportes. Hoy es jueves 29 de septiembre de 2016. Como siempre, titulares y comenzamos. Hoy nos acompaña Cruz Fernández, entrenador del básquet Cervantes. El madridejo se elimina al Socuellamos en la Copa Cervantes. El Fútbol Sala, Valde Peña, se clasifica para la siguiente ronda de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Muy buenas, bienvenidos a IMAX Televisión. Como decíamos en los titulares, hoy tenemos un invitado especial. Todavía no habíamos tratado el deporte del baloncesto con los equipos de la capital ni de la provincia de Ciudad Real. Hoy tenemos de invitado al entrenador del básquet Cervantes, Cruz Fernández. Muy buenas, bienvenido. Hola, buenos días. Empieza lo bueno. Bueno, ya empezó el fin de semana pasado con la Supercopa de Castilla-La Mancha, pero ya empieza este fin de semana la competición en sí, ¿no? Sí, eso es. Después de un mes de pretemporada, que siempre se hace un poquito largo al final, pues ya comenzamos la liga este fin de semana y, bueno, pues trabajando para ello. No se pudo conseguir el triplete, que hubiera sido la guinda perfecta la pasada temporada y el inicio de esta, pero bueno, buena organización, estamos hablando de una buena organización, se perdió en la final, pero bueno, para terminar la preparación para esta liga, buen torneo, ¿no? Sí, yo creo que es una buena finalización de la pretemporada, el jugar un torneo un poquito más competitivo de lo que puede ser un partido amistoso cualquiera y contra el rival directo en la final, el rival que fue el año pasado nuestro rival directo tanto en la final de Copa como en la final de Liga. Y, bueno, pues esta vez ellos fueron mejores y se llevaron el torneo, pero yo creo que es una buena prueba de cara a lo que viene ahora, que es lo importante. Como hemos venido informando en IMAX Televisión, 86-79, si no me equivoco, fue el anteo final. ¿Cómo fue el encuentro, Cruz? Bueno, pues la primera parte quizá fuimos nosotros un poquito mejores que ellos, supimos atacar mejor que en la segunda, con el único problema de que a mitad del segundo cuarto conseguimos una renta de 10 puntos que no supimos administrar y llegamos al descanso con un solo punto de ventaja. Y luego ellos subieron su defensa en la segunda parte, hicieron que nuestro ataque se bloquease un poco y empezaron a sacar unas rentas de 6-8 puntos que, bueno, al final pues fueron insalvables. En general, ¿cómo ha ido la pretemporada? Supongo que fichajes o has continuado con la misma base de la temporada pasada. Pues el 95% del equipo es el mismo, solo hay una baja por motivos laborales que ha tenido que dejar el equipo y hemos incorporado a un jugador que ya tuvimos hace un par de temporadas que ha vuelto con nosotros y el resto del equipo es exactamente el mismo. Entonces eso para mí como entrenador facilita mucho las cosas porque hay ciertas ideas, mecanismos que los chicos ya saben cómo se trabajan y hace que podamos empezar a lo mejor la pretemporada desde un pasito más adelante. Y empieza, como decíamos, la Liga, visita a Valdepeñas este sábado a partir de las 5 de la tarde. ¿Los nervios? ¿Ganas de empezar? Bueno, más ganas de empezar que nervios y un poco el objetivo es hacer ver al equipo que el rival no tiene nada que ver con el que nos encontramos en la semifinal de Copa, que fue Valdepeñas, pero que por motivos laborales y de lesiones fue muy mermado a esa semifinal y fue un partido bastante fácil para nosotros, pero no lo vamos a encontrar ni mucho menos el mismo equipo este sábado allí. Va a ser un equipo bastante más veterano del que fue a la Copa, con más experiencia y seguro que nos va a poner en dificultades esta primera jornada y ese es el principal objetivo mentalmente a nivel del equipo. Porque, y voy más allá, como todos los entrenadores solo piensan en el próximo partido, pero la primera estatal está compuesta por 11 equipos y en la segunda jornada tocará descansar a Vázquez Cervantes. Sí, eso es. ¿Has planificado algún amistoso o dará descanso a los chicos? No, no hemos planeado nada, además nos viene casi que bien descansar, tenemos un par de jugadores lesionados que esa semana va a hacer que se pierdan un partido menos, si jugásemos esa jornada pues tampoco contaríamos con ellos y será una semana normal de entrenamiento, pues lo único que tenemos es una semana más para preparar el partido de la siguiente jornada. Y un fin de semana libre que todo lo hago. Sí, que también, exactamente, que los chicos lo agradecerán y yo también, sí. Oye, ¿y cómo se afronta una nueva temporada después de haber ganado todo? Ganado Liga y Copa, o sea, es la misma exigencia supongo, pero hay que repetir. Sí, se afronta pues eso, con la exigencia más que por nuestra parte, quizá por el entorno, ¿no? De que somos los que hemos ganado la Liga y la Copa y nos van a exigir pues casi que lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que va a ser muy complicado porque los equipos ya no lo pusieron muy difícil el año pasado, hay equipos nuevos, equipos que se han reforzado, el mismo equipo de C y Toledo con jugadores muy experimentados es un equipo nuevo en la categoría que seguro que va a estar dando guerra arriba y yo creo que no tenemos que mirar esas metas, sino que, como has dicho antes, tenemos que ir poco a poco y ir pensando que cuanto mejor hagamos el trabajo, pues más cerquita vamos a tener ese objetivo, ¿no? Pero el rival directo, como ya se ve en la Supercopa, es el Atlético-Puertoyano, ¿puede ser? ¿O ves ya más equipos que puedan estar ahí en la pomada, como se suele decir? Yo creo que va a haber algún equipo más, el rival directo es puertoyano, el negarlo yo creo que sería absurdo. Nos hemos enfrentado a ellos en final de Copa, en final de Liga y en final de Supercopa. A esto se puede añadir, yo creo que Socuellamos es un equipo que ya se consolidó el año pasado como uno de los fuertes y le puso las cosas complicadas en la fase final a puertoyano en la Liga. Como te comentaba, C y Toledo quizá pueda coger el puesto de favorito que ha dejado Ciudad Real, que ha tenido que dejar la competición y bueno, pues C y Toledo con ese equipo que tiene mucha experiencia, seguro que va a estar arriba también. La Solana es un equipo que también yo creo que tiene una mezcla de jóvenes y de veteranos bastante interesante para estar arriba. Es decir, que vamos a tener que trabajar cada jornada para demostrar que realmente son favoritos. Bueno, pues eso como da la casualidad de que descanséis en la segunda jornada, en la tercera también viajáis fuera, viajáis a Socuellamos. Eso es, viajamos a Socuellamos, un partido muy difícil, en una cancha que el año pasado ya nos costó muchísimo ganar, que de hecho ellos tuvieron la última bola para ganar el partido, pero gracias a Dios no la convirtieron y pudimos ganar. Pero sabemos que va a ser un partido muy complicado, que vamos a tener que trabajar duro, es un equipo muy correoso, que defiende agresivo y bueno, que seguro que nos va a costar y pues por eso el tener una semanita más para prepararlo quizá nos venga bien. Y al fin, el fin de semana del 23 de octubre en el Puerta de Santa María, porque hay que recordar que el Vasco de Cervantes entrena y disputa sus partidos en el pabellón Santa María, contra, que eso ya... Porque yo entiendo a los entrenadores que habéis partido partido, yo soy también entrenador y solo pienso en el partido partido, contra Cristana. ¿Cómo va la captación de socios, Cruz? ¿Qué te ha llegado? ¿Qué te ha llegado del presidente? Pues por lo que me llega de la junta directiva, la cosa va bien, se está trabajando muy bien y el ritmo a la altura de temporada que estamos, el ritmo de socios es bastante bueno, pero claro, no hay que relajarse ni un día, ¿no? Nosotros somos un club, como quien dice, con una economía de guerra, que es muy ajustada y hay que luchar cada socio e intentar que esa captación sea lo máximo posible para poder pasar un año tranquilo, económicamente hablando, y que nos podamos centrar únicamente en lo deportivo. Además, también mucha gente dice que aquí en Ciudad Real no le gusta el deporte, pero yo que veo mucho deporte en Ciudad Real, bueno, Ceso también tiene afición en Ciudad Real, ¿verdad, Cruz? Sí, nosotros además afortunadamente somos un club que también el equipo senior es la punta del iceberg, tenemos cantera desde Brebenjamines, estamos hablando de niños de 6-7 años en adelante, con ya bastantes años de historia, en torno a los 200 chavales y chavalas que están jugando a baloncesto todos los días ahí en el Santa María, y bueno, pues esa base amplia nos permite que al final podamos tener una masa social mayor y que también, según van avanzando en categorías, pues el entrenador del senior, en este caso yo, pues pueda ir tirando de esa cantera para realmente identificar al equipo con la ciudad. Supongo que es bonito precisamente eso, ¿no? Poder decir, nosotros somos la punta, somos ya el techo del equipo, pero por detrás vienen niños con la máxima delusión para llegar a jugar con nosotros, ¿no? Claro, eso es, es el objetivo, ¿no? Al final el objetivo de un club de cantera como el nuestro es que el mayor número de chicos o chicas posibles lleguen al equipo senior, porque si no esto sería inviable, nosotros no podemos hacer un equipo a base de taronario, no podemos traer a gente de fuera, tenemos que trabajar desde lo más pequeñito para que esa gente se forme y pueda llegar a jugar en una categoría senior con la gente de aquí. ¿Te ha visto alguno que te...? Sí, de hecho tenemos a varios chicos en el primer equipo, por ejemplo en la Supercopa, hubo tres juniors jugando esa Supercopa, hay chavales cadetes que han hecho la pretemporada con nosotros, es decir, que se va trabajando con ellos y pues siempre que tenemos la oportunidad de poder darle algún entrenamiento con el equipo senior, pues es bueno para nosotros y bueno para ellos también. Muchas gracias Cruz, mucha suerte en esta temporada, que se revitan todos los éxitos de la temporada pasada y que se consiga el triplete ya la siguiente temporada y que lo veamos aquí en IMAX Televisión y que me lo cuentes también. Pues muchas gracias a vosotros por el seguimiento y bueno, pues a ver si podemos empezar con buen pie y vamos poquito a poco. Recuerden su cita este fin de semana, debuta el básquet Cervantes en Valdepeñas, no será el debut en casa hasta el 23 de octubre, pero otro equipo de la ciudad, otra disciplina deportiva que inicia su competición oficial este fin de semana. Sorpresa y conato de crisis en la Copa Cervantes, si es que el madridejo se eliminó al Socuellamos en las semifinales de la Copa Cervantes. Sorpresa en las semifinales de la Copa Cervantes e inicio de crisis, cuando el Socuellamos lo tenía todo controlado, se desmoronó y dejó que el madridejo os diera la vuelta a la eliminatoria, coopera para dejar a los de Ángel García Cosín fuera de la gran final de la Copa Cervantes. Como era de esperar, el Socuellamos afrontó el choque con muchos cambios en su once, contando con los menos habituales. Y durante la primera parte dieron sensación de superioridad, pero no suficiente como para romper el empate. Ya en la segunda mitad llegó la relajación en las filas locales y los goles en contra. En el minuto 77 llegó el primer gol del madridejo, obra de Gustavo Porras, y cinco minutos más tarde, Blay en una acción calcada, falta lateral desde la derecha, balón colgado y remate de cabeza, hizo el segundo y firmó así la remontada que dejaba al Socuellamos fuera de la final regional y con mal sabor de boca. El que sí estará en la siguiente ronda es el fútbol Sala-Valde Peñas, que eliminó a Lucena en la primera ronda de la Copa del Rey de la disciplina. La buena defensa y los contragolpes complicaron el partido en la primera mitad, pero tras el descanso los azulones fueron dueños y señores del choque, donde se produjo el debut oficial de Juanan. Manu adelantaba a los locales, pero los manchegos reaccionaban con goles de Joan, Dani Santos, Mimi y uno más en propia puerta. Con este resultado en esta eliminatoria a partido único, el fútbol Sala-Valde Peñas estará en el bombo del próximo martes 4 de octubre, en la Ciudad del Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol. En Las Rozas, de donde saldrá también su próximo rival en la siguiente eliminatoria, que será siempre un equipo de primera y a jugar en la Ciudad del Vino. Mientras tanto, los azulones ya piensan en su próximo compromiso liguero, que será, les recordamos, el sábado en Antequera ante Luma. Esta es la foto de este jueves 29 de septiembre. El pabellón ferial de Ciudad del Vino acogerá durante el fin de semana la primera feria del deporte de salud y belleza, la primera de estas características a nivel nacional. Esto ha sido todo por este jueves. Recuerden que tienen a su disposición un correo electrónico para mandarnos cualquier foto relacionada con el deporte, cualquier sugerencia o cualquier crítica al correo electrónico deportes arroba imastv.es. Esto ha sido todo. Hasta mañana. Sean felices. ¡Suscríbete al canal!